Ok chicos, bienvenidos todos al blog de Chito de Tecnología. Nos habíamos quedado en el anterior vídeo que habíamos explicado los criterios de evaluación y el cronograma de entregas. Y habíamos dicho en esta parte que a partir de ahora los proyectos se van a entregar cada 15 días, los días lunes. ¿Cómo se va a hacer esto? Es lo que quiero explicar. Para ello voy a hacer un ejemplo con el curso de tercero ETPR, pero esto es extensible a los demás. Yo estoy mandando por ejemplo el proyecto 4, en este caso los muchachos, le estoy mandando un proyecto. Y creo que hasta este momento todos se habrán dado cuenta que hay que pinchar aquí donde dice leer más. Porque si no, no puedes ver lo que hay dentro, completamente. Aquí va a haber un vídeo, en este caso, que les explico. He puesto una serie de textos, dibujos, fotografías, bueno, una cantidad de cosas que tienen que leer. Voy a intentar tratar de entenderlo lo mejor que pueda y luego contestar a un cuestionario que en este caso lo vamos a dividir en tres fases. Aquí viene lo nuevo. A ver, espero que esto lo entiendan, chicos. La idea de esto es simplificar las cosas tanto para ustedes como para mí. Entonces va primero la primera parte en que consiste. La primera parte es que este cuestionario va a tener unas primeras cinco preguntas que voy a llamar la parte A, que la respondes en tu cuaderno o en tu hoja donde estés haciendo este proyecto. Esto lo contestas, pero no me vas a enviar nada todavía, chicos. No me envíen nada. Ahí se espera. Luego la parte B, a la siguiente semana, yo te voy a enviar otras cinco preguntas sobre lo que te he puesto arriba, otras cinco preguntas y tú nuevamente lo contestas en tu cuaderno. Lo puedes contestar si quieres parte A, las cinco preguntas, parte B, las otras cinco preguntas o las diez preguntas, en este caso son diez. A lo mejor en un caso serán doce, en algún caso serán veinte, no lo sé. Pero la parte B, respondes tus cinco preguntas más. Esa segunda semana, recuerden que primera semana, cinco preguntas. Siguiente semana, cinco preguntas más. Y luego, esa siguiente semana te voy a enviar también las respuestas, la respuesta correcta. Tú lees, comparas lo que tú has puesto, ¿verdad? Con lo que yo te envío y tú te pondrás si consideras que está bien o está mal. Entonces, en esta autocorrección, sí, ahora sí, ya tienes tus diez preguntas, ahora sí me las puedes enviar en un solo correo. La parte A y la parte B. Creo que es sencillo y fácil de entender. Ya no tienes que enviarme dos correos, ¿vale? Solamente me tienes que enviar en cada quince días. Aquí te he puesto la fecha. Proyecto cuatro, máximo hasta esta fecha. Proyecto cinco y proyecto seis. Si hay algún cambio, pues yo lo pondré. Creo que facilita las cosas. Todo, aquí hay un vídeo, no sé si alguno lo ha visto. Yo sé que hay alguna gente que lo ha visto. Trata de cumplir con las tareas. Lo primero es la salud. Si por alguna cosa no puedes cumplir por alguna razón, no es 100% necesario que hagas el proyecto, siempre y cuando comentes a tu profesor y entonces a tu tutor. Y entonces nosotros trataremos de resolver las medidas. Le he puesto también una serie de links. ¿Cómo puedo limpiar el móvil? No sé si alguno lo ha visto. ¿Cómo limpiar el teclado del ordenador? Nosotros en clase lo hemos hecho. ¿Cómo lavarse las manos correctamente? Tuvimos también en clase haciéndolo. ¿Cómo limpiar con lejía? Y por favor, que hay gente que todavía no se ha enterado. Mi correo, bueno, estos son realmente muy pocos. Hay gente que no me ha enviado nada teóricamente porque no saben cuál es mi correo. carlosávalos arroba sanluigontaga.org Aquí te explico con más detalle. Aquí siguen siendo las mismas etapas. Respondes, autocorriges y envías el proyecto. La única diferencia es que en vez de responder en una sola semana, vas a responder en dos semanas. Y la segunda semana es donde me vas a enviar tu autocorrección. Chicos, ustedes de repente sacan seis en la autocorrección. Yo te pondré 10 si tú cumples con todos los pasos. La idea es que te equivoques. Porque es normal que nos equivoquemos cuando estamos aprendiendo. Pero lo importante es que te des cuenta cuáles fueron tus errores. Y veas, ah, me equivoqué en esto. Ahí es donde realmente estamos aprendiendo. Nadie aprende sin equivocarse. Ahora yo te voy a poner la nota completa si estás siguiendo los pasos que te dije en el video anterior. Bueno chicos, no me quiero extender más. Y por su atención, muchísimas gracias.